Esta temporada Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión Sí, la buena noticia fue el ascenso el año pasado En cuanto a mí, yo tenía claro lo que quería Y bueno, tengo el privilegio de poder decir que estoy donde quiero estar Y trabajo de lo que medianamente me gusta hacer Está bien, ahora, donde no es en el único lugar donde te fue bien Pero creo que es donde más elogios cosechaste Porque se habló de vos como nunca antes Aunque estuviera en segunda categoría del fútbol argentino Se hablaba de mañana a la par de jugadores de primera edición el año pasado ¿Vos lo sentiste esto? Yo creo que eso pasa por la trascendencia que tiene el club Hoy en día el futbolista es un número, es un promedio, es estadística Entonces, si se fijan en eso, yo en Sarmiento tengo hasta mejor promedio de gol Que acá en Tigre Entonces, lo que tiene Tigre es que al ser un club grande Un club importante del fútbol argentino Tiene como más repetición Acá tengo al ruso Ramenzoni que te ha comentado más de un partido Fue el mejor jugador de la divisional Sí, yo creo que en su momento dije que Pablo tuvo un compañero en ataque Que para mí fue el más regular del equipo A lo mejor lo podemos discutir, será lindo Pablo, que fue Igel Proti Claro, Proti Que tuvo un campeonato realmente Pablo, estamos haciendo la nota con vos Pero quiero asociarlo a él Porque me parece que conformaron una dupla de ataque en Tigre Que fue muy pero muy importante Sobre todo en la parte final del campeonato Cuando, lo hablábamos el otro día con Diego Martínez Faltaban cuatro fechas Y Almirante Albon les llevaba siete puntos Pero tenían que enfrentarse entre ustedes Con equipos que estaban peleando en esa misma posición Y tuvieron un rendimiento, reitero Tanto vos como Igel, magnífico No, bueno, la verdad que sí Las últimas fechas fueron Fueron sensacionales Tuvimos un nivel de juego Que lo habíamos tenido cuando empezó el torneo Pudimos coronar de la mejor manera Y con Igel Nos llevamos súper bien Dentro y fuera de la cancha Son esos compañeros Esos chicos Que Vos sentís que ya los conocés Él sabe los movimientos que voy a hacer Yo sé qué movimiento va a hacer él Sé qué le gusta, qué no le gusta Entonces como que fue Fue instantáneo ese Ese apego Y después obviamente con el correr Del tiempo De los meses De los días de trabajo Fue aumentando Por ahí se ve reflejado en los últimos partidos Que fue cuando Yo se la tocaba Y él hacía el gol Luego él me tiraba el centro Y yo hacía el gol Se queda Prediger Te quedas Vos Se queda Igel Proti Se queda Menozi ¿Se van a acomodar rápidamente A la primera división? ¿Tienen experiencia ustedes en eso? Sí Es un equipo que Que intenta jugar Juega súper bien Tiene una idea muy clara Tiene un gran cuerpo técnico Tenemos jugadores que Están capacitados para hacer Lo que nos piden ellos Y tenemos líderes que son muy positivos Son muy importantes A la hora de conformar ese grupo De ser el guía Que conduce todo Entonces Se ha quedado el Pátria Y Galmarín Que es muy importante Entonces Con equipo de primera Jugamos con Independiente Jugamos mejor que ellos Le ganamos Jugamos con Defensa Jugamos mejor que ellos Pasamos también por la Copa Argentina Con Godoy Cruz Que creo que Que no hace A los tumbos Sino con pasos firmes Y creo que En primera división Ojalá Que podamos seguir así Sí Ahora Viste que los partidos A suerte directa Digamos En el que uno pasa Y el otro se queda Suelen tener características Diferentes de los torneos largos Ustedes este año Tienen que empezar En un año completo No dividir Entre Copa de la Liga Y Liga Profesional Tienen que pensar En 14 Más 27 En 41 partidos Es porque Hay que engrosar el promedio Para no Sentir angustia Como cualquier equipo Que recién Suda primera Eso te da Revancha Al fin de semana siguiente Pero también Puede Descomprimir La tensión De encarar cada partido Porque Cuando es a suerte directa Vos lo jugás como una final Y cuando pensás Que tenés por delante 40 fechas más Y por ahí no tenés La misma intensidad ¿Lo hablan entre ustedes esto? Yo creo Gastón Que Esto es muy personal Esa Esa motivación Va muy por dentro La lleva uno Es verdad Que Uno encara Las cosas De otra manera Si es un partido De eliminación directa Pero también Como amante De este deporte Tenés que entender Y comprender Que Cada Cada fin de semana Tenés que dar El máximo Y te entrenás Para eso Y cada día Es tratar De ser mejor Por lo menos Ese es mi objetivo Yo me cuido Voy a entrenar Y trato de mejorar Aunque sean los pases En la recepción En cada jugada De entrenamiento Que me toca Trato de mejorar Lo que hice ayer Y lo que fui En otro tiempo Entonces Eso Va muy por dentro Este equipo Lo que tiene Que es En ese sentido Tiene un paladar Muy bueno Para saber Interpretar De situaciones Dentro de un partido Y dentro de un contexto Nosotros Estuvimos Con una Con una Presión El año pasado Que a mí me encantó La verdad que me encantó Esa presión De tener que Ir a cada cancha Y ser mejor Que el otro Pero porque Jugábamos mejor No es que yo Era mejor Mueve que el otro Sino que Colectivamente Éramos Mejores Era Tener que Lo de local De visitante En canchas Que son complicadas Estuvo buenísimo Estuvo muy bueno De hecho Hasta el último partido Estuvimos ahí Hasta sufriendo Pero le hemos demostrado Que este equipo Juega bastante bien Y lo puede hacer Contra cualquier rival Pablo Es cierto Que mantener Una regularidad En un campeonato largo Es difícil Siempre se sufre Un bajón En el medio Del campeonato Al principio O al final Creo que Tigre Lo tuvo A lo mejor Estamos de acuerdo En eso Donde Bueno Dejaron las primeras Posiciones Siempre estuvieron En la pelea Pero no estuvieron Ahí Prendidos ¿Qué pasó En ese momento? Creo que lo que sucedió Es que Durante los primeros 6-7 partidos Que tuvimos En Vito Nos hacían goles Mostramos un nivel Súper alto El máximo nivel De cada jugador Después Jugábamos mejor Que los rivales Proponíamos el juego Que nosotros queríamos Y que Medianamente Nos sale Nos sale bien Nos sentimos seguros Y después Llegó un momento En que Era casi imposible Porque faltaban 4 partidos 7 puntos Los chicos Tenían Mucha fe Mucha esperanza Yo Llegó un momento Que dije Imposible campeonar Es imposible Para la primera final Porque Yo me ponía En el lugar De almirante Y puntero Y yo decía Si yo voy puntero Faltan 4 partidos Me quedaban 2 de local Bueno Se daban Situaciones Que era imposible Que se les capen Entonces Yo les decía A los chicos Pónganse en el lado De los que van puntero Y no se te puede escapar Y bueno Había como una luz Una ventanita De esperanza Y de un montón de cosas Que las seguimos aprovechar Hablando de la primera Ahora Pablo Zona de Tigre Está la zona A Y la zona B Zona B Es Tigre Aldocibi Central Boca Central Córdoba Colón Independiente Estudiantes Vélez Lanús Barraca Central Arsenal Huracán o Buey Cruz Tigre quedó En la zona de la muerte O en la zona un poco más accesible Recuerdo me miré al costado Porque tiene una opinión Diferente a la mía Quiero que Que opines vos Pablo Bueno Yo hasta recién No sabía la zona Obviamente Ahora me estoy enterando Sabía de un par de equipos Que jugábamos Pero No No sé Me tendrías que nombrarlos Es analizar mucho Y esto va Mirá Te nombro la otra zona ¿Querés que te nombre la otra zona? Pará que sí Son los que lo nombraste Dejalo tranquilo Se ve que tanto no le importó Contra Él sabés que se tiene que preocupar por él No él por los otros Bueno pero quiero que haga un análisis futbolero ¿Con quién debuta Tigre? Primera fecha Mirá Son a Talleres San Lorenzo Defensa y Justicia Sarmiento Banfield Argentino Gimnasia Racing Unión Atlético Tucumán River Newels Patronato Platense Ahí te digo toda la primera fecha Esperá Es que Es que Yo eso Honestamente No lo puedo hacer Porque eso sería ser Pro de que No sé si se hace todavía Que lo tiene que hacer la gente Mismo ustedes Yo no puedo Plantearme O sea Especular con eso O que mi Mi base Mis cimientos Sean Esa especulación De decir Che a este le gano A este con este pierdo Con este bueno Saqué tantos puntos Clasifico No clasifico No va por ahí Lo que yo pienso Lo que yo Siempre traté de manejar Y lo que La bajada de línea Que viene del cuerpo técnico Nosotros A cada rival Estoy seguro que Vamos a plantear el partido Para ganarlo Y Y te explico por qué Porque Tenemos con qué O sea Tenemos Argumentos Tenemos trabajo Hay jugadores Entonces Va a ser un desafío Súper lindo Estoy preparando De la mejor manera Estoy re contento Mis compañeros también Es un grupo Muy sano Que tiene Este hambre De gloria De querer lograr Cosas lindas Yo creo que Nos juntaban Varios chicos Esas intenciones Dejando de lado Un montón de cosas Porque como Todos tuvieron propuestas De otros De ganar Mucha plata Fuera Y por alguna Por alguna razón Elegimos Estar acá Entonces Eso Yo Hablo por mí Por lo que yo viví Y Disfruto Eso Disfruto Y lo tomo como Un desafío hermoso Por eso Puedo especular A ver Qué va a pasar Con los otros equipos Porque A priori Todos Se preparan O se van a postular Para lo mismo Fue el campeonato Que va direccionando Pero nosotros Tenemos una mentalidad Que agradezco Que tenemos Esta mentalidad Que tenemos Ante cuerpo técnico Que es sensacional Y Ya Para Para dar Pelea En todos lados Pablo La última Si no me falla la memoria Convertiste a 22 tantos En el campeonato Nombrame Dos de los mejores goles Que has convertido A Independiente Copa Argentina Ya te lo digo No bueno Pero eso es Qué golazo Ese fue un golazo Sí Tremendo Pero estoy hablando Del campeonato Que le permitió a Tigre Ascender Y cuáles Considerás vos Que fueron los más importantes Yo creo que los más Los más Yo siempre Sostengo Que El más importante Es el primer gol Del partido Porque es Que abre el partido Y es una sensación Hermosa No es lo que va a ser El primer gol Que hacer el segundo O un empate No es lo mismo Yo tuve la posibilidad De los últimos Cuatro partidos Y fueron Esos fueron Los más importantes Y destaco Por ahí Que el gol mío Y el gol de Hiel Proti En Tucumán Estaba todo armado Pero ellos Tucumán Aclaremos Si ganaba Jugaban ellos la final Claro Entonces Imagínate lo que fue Esa semana Hasta mi papá Pensaba que me decía Listo Pierdo Y yo decía No Fijate que Tenemos un buen equipo Podemos ganar Y fuimos a Tucumán Cancha llena 30.000 personas Y fuimos contundentes Ganamos Fue hermoso Así que ese gol No fue lindo Ah es un anticipo Ofensivo espectacular Ah si Un anticipo Ofensivo espectacular Porque vos vas a buscar La pelota A diferencia de muchos Que la esperan Vos la vas a buscar Si Si yo también Bueno Justo me da el pase Seba Prieto Que yo ya lo conocía De Temperley Y uno sabe Habla Donde van a tirar El centro Donde ir a buscarlo De acuerdo A como A como viene La jugada Entonces por ahí Claro Pablo En las últimas dos Siempre los vemos Salir muy bien Peinados A vos Y a otro compañero Después terminan Muy desprolijos Los encuentros ¿Quién termina Más despeinado Vos o Prediger? Que problema Es Ya no Me gusta el pelo largo Y Llega un momento Que no sabes Si atar Pero bueno Se les nota Un desgaste Que se evidencia En el pelo No en la ropa Trasera No en el pelo No pero no Yo no recuerdo Haber visto Peinado a Sebastián Y escuchame lo otro Porque lo declaraste Hace poco Que cuando se te vuelan Un poco los pájaros La tenés a tu novia Que te tranquiliza ¿Cuándo fue la última vez Que te tuvo que Bajar un poco Los decibeles Y decir Pará Pablo Tranquilo Tranquilo Y que lograras ser en arte No recién En todo momento En todo momento En todo momento Encontré En ella Ah Unas 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 Esclarece las cosas Me las hace más sencillas Yo por ahí soy muy rebuscado Y ella es muy sencilla Y está siempre Ahí al pie del cañón Así que imaginate Lo de contra Lo de contra agradecido a ella Mis mejores momentos Fueron con ella al lado Así que no es casualidad Nada es casualidad En esto En esta vida Entonces En todo momento Es O cuando es Yo la bajo Es como un equipito Un pequeño equipo Que tenemos Que nos va bien Abrazo Pablo Gracias por atendernos Que sea un buen año Para ustedes Y que puedan defender Esa idea de juego Porque creo que Le va a servir Al fútbol de primera división Abrazo grande Dale Muchas gracias Buenas tardes Pablo Mañín Una de las grandes figuras Que tuvo El fútbol De la primera nacional En la pantalla La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigrevisión Edición digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión